Bueno, esto es un documento, un libro, una presentación de lo que es el conjunto del departamento. Aquí no solamente está referido a la ciudad, sino al departamento todo. Es el departamento más grande territorialmente de Uruguay. Ah, lo se le viene. Nosotros somos la inversa de Montevideo. Montevideo es el departamento más chiquito del país, pero el más poblado. Nosotros somos el departamento de mayor extensión territorial, el más grande territorialmente, pero tal vez el más poblado. Son las realidades inversas que se plantean en Uruguay. Este libro plantea un poco esa documentación con imágenes, etc., que espero que les sea útil para conocer más la realidad de nuestro departamento. Y también aquí una pequeña artesanía local. Espero que la pueda tener a bien ahí en la embajada. Esa es una artesana, es hecho por un artesano local. Aquí estamos en el poco. Bueno, muy gracias. Bueno, me gustaría volver en marzo para el desafío. Bueno, en marzo tenemos, si yo quiero, la fiesta de la patria gaucha. Por eso. Esa es la fiesta, es una de las fiestas más grandes del Uruguay. Estamos fundamentalmente orientada hacia el tradicionalismo y hacia la visión histórica de nuestra religión. Y, por supuesto, siempre es de nuestro interés y un placer, un honor, que representantes de otras naciones nos visiten. Ya otros embajadores han estado presentes aquí. Y nos encantaría que el embajador de la Reino Unido estuviera presente aquí, de acuerdo, en la próxima edición del 2018 de la fiesta de la patria gaucha. Yo creo que sí. Bueno, gracias. 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 Gracias.